Hola amiguitos, ¿cómo están? Hoy tenemos un nuevo video en donde van a ver nuestra rutina del ordeño. Bueno, nosotros realizamos dos ordeños por día, el primero a las 6 de la mañana y el segundo a las 5 de la tarde. Bueno, a continuación van a ver el procedimiento de cómo es un ordeño. Bueno, aquí empezamos con el ordeño. Lo primero que tenemos que hacer es sujetarle bien a la vaca para que en el momento de ordeñar esta no nos salte. Una vez que ya esté sujetada, procedemos a lo que es el lavado de los pezones. Entonces, empezamos a lavar cada uno de sus pezones y posteriormente hacemos el secado de cada uno de sus pezones de igual manera. Y una vez realizado todo esto, empezamos ya con el ordeño. ¡Suscríbete al canal! 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 Una vez terminado el ordeño de cada vaca procedemos a llevar el balde de leche a colocarlos en unos botes que tenemos exclusivamente para el almacenamiento de la leche. Ahí le tenemos siempre con una cernidera para evitar que pase alguna basura. Y este es el procedimiento que hacemos después de ordeñar cada vaca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.